Buenas tardes, estamos acá en la firma Muñoz nuevamente para realizar un sorteo extra, un sorteo más de lo que es el Bingo Avenida. En este caso el séptimo sorteo. Contamos como siempre con la presencia de la escribana Soledad Sánchez, con el representante legal del club Héctor Córdoba y en esta ocasión nos está visitando también el presidente del club Matías Renz, el señor Paulino Gómez. Vamos a realizar el sorteo por un juego de comedor. Muchísima suerte a todos. Vamos a llegar a la revolución. Sí, mirá. Pero tenés que tirar para arriba. Vos no miren, agarró un montón y tiran para arriba. Así como promotora, Paulino. Bueno. La suerte para quién? Va. Bueno, el número de Bingo es dos mil trescientos ochenta y nueve y el beneficiario es el señor Sacani Vicente Cirilo. Muchas felicidades. Hermoso campo. Bien, muchísimas gracias. Agradecerle a ustedes, escribana, agradecerle a Paulino que se vino de Dugrati a ver el sorteo y recordarle a la gente que el próximo sorteo se realiza el Bingo Extra, que lo que tienen hay que ponerse al día con la octava cuota y empezamos el sorteo el veintiuno de septiembre en Unión de San Bernardo, veintiocho de septiembre en Club de Villa Bertet, Club Cooperativa, el trece de octubre en Hermoso Campo y en la escuelita Matías Rennes. Y después pasamos al diecinueve de octubre que lo hacemos acá, avenida, acá en Villángel. Así que a la gente que se ponga al día con sus cuotas para que pueda participar de todos los sorteos extras. Y muchas gracias a vos, Colo, que está viniendo, y a Paulino. Acá le doy al señor Paulino si quiere decir algo. Sí, buenas tardes. Simplemente agradecer a la escribana, a vos, Héctor, a Valeria, al Colo, por estar, por invitarme, que eso lo tenía que hacer, pero bueno, ahí estamos presenciando el sorteo que gracias a Dios hoy le dimos la suerte a la gente del Hermoso Campo. Estaría contenta, el próximo será para Durati, pero bueno. No sé yo, como dijo Héctor, nosotros nos estamos preparando para el trece de octubre, que es nuestro sorteo allá en Durati, a la gente que ha comprado el bingo y que no lo ha comprado, todavía hay en venta, así que si lo quieren adquirir, los premios son, ya saben, más o menos los premios ya tiene la gente, así que acá Valeria va a explicar un poquito, así que ya está. Muchas gracias. Bueno, vamos a recordarles a todo el público que este sorteo extra que se va a realizar en cada localidad, inclusive en Villa Ángela, cuenta con 30.000 pesos en premios, que son un aire acondicionado, hay un premio en efectivo de 4.000, uno de 2.000, dos motos de 150 cilindradas y hay una moto extra que sortea Muñoz para todos sus clientes que están al día. Recuerden que para participar de estos sorteos en cada localidad deben contar con la octava cuota al día del bingo. Muchas gracias y los esperamos en la próxima.